¡Hola mis amores! ¿Cómo estáis? Estoy muy contenta por estar aquí de nuevo y os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo desde hace mucho tiempo pero ahora que he subido bueno, no sé si me seguís por Instagram y si no lo hacéis, seguidme, os lo dejo aquí porque voy subiendo muchas cositas y hace unos días os dije que había encontrado un viaje para ir con mis amigas de clase, que nos vamos a ir a Cracovia y a Varsovia por 150€ nos vamos 6 días 6 días o 7, ya no me acuerdo bueno, el caso con vuelos y hotel y todo y bueno, en general siempre me han dicho que yo tengo algo en plan que no sé cómo lo hago para, no saben cómo lo hago para encontrar chollazos en plan de buscar vuelos, buscar hoteles buscar chollazos para irte en cualquier momento de viaje entonces como os compartí esto por Instagram, muchos me escribisteis diciendo que por favor os dijese cómo lo había encontrado cómo lo hago para buscar este tipo de chollo y todo eso, así que hoy os lo traigo en este vídeo tan... no me lo puedo creer o sea... literal que justo ahora me está escribiendo mi amiga Brianna y me dice Lau, ¿cómo encuentras? ¿cómo miras los... tía, justo ahora estoy grabando el vídeo sobre eso y he enseñado y me acaban de escribir el Whatsapp porque es como... casualidad no lo creo bueno, lo que os decía que yo creo que hace un tiempo a mí me sonaba que esto os lo había contado por algún sitio y es verdad que hace unos meses os conté en plan os hablé de esta aplicación que os voy a hablar ahora como una de mis aplicaciones favoritas y os expliqué un poquito cómo me gustaba yo los vuelos por ahí pero tampoco profundicé mucho entonces aquí os voy a contar o sea, va a ser un vídeo como un poco informal porque os voy a contar tal cual como lo hago yo, ¿vale? o sea, ahora mismo nos vamos a poner en situación en una situación y os voy a enseñar cómo lo haría yo para encontrar un vuelo a buen precio que seguramente haya más formas haya otras formas diferentes de hacerlo no lo sé pero yo para mí esto es lo que mejor me funciona y es donde más soy os encuentro y esta es la forma en la que lo hago yo básicamente también quiero aclarar que nada de esto es colaboración o sea, ninguna de estas páginas ni me ha pagado ni me ha regalado nada por hacer este vídeo, ¿vale? os lo voy a enseñar por aquí, ¿vale? o sea, aquí va a estar la pantalla del ordenador donde voy a ir enseñándoslo todo vale, la aplicación que yo uso por excelencia y la que mejor me funciona es Skyscanner o sea, de verdad la descubrí hace unos años y para mí es lo mejor para buscar vuelos yo lo primero que hago siempre es buscar los vuelos porque los vuelos suelen ser la parte más cara de volar a un sitio es decir, si encuentras un vuelo a buen precio luego puedes encontrar un hotel o un apartamento que esté bastante bien también pero es como que en hoteles y apartamentos tienes siempre más variedad pero a la hora de los vuelos pues no hay tanta y a lo mejor es un poquito más complicado encontrar algo más barato entonces yo siempre busco primero los vuelos también quiero decir algo muy importante para conseguir chollazos es tener flexibilidad es decir no querer irte en plan del día 17 al 22 no, sino que tengas un abanico más grande para decir bueno, me quiero ir a lo mejor en el mes de abril y durante ese mes pues ver a ver qué es lo que más me cuadra entonces vamos a ponernos en varias situaciones por ejemplo ya os digo estamos en Skyscanner yo como soy de Madrid pues saldría de Madrid y lo bueno de esta página web es que bueno, también tenéis aplicación en el móvil pero no tiene las mismas funciones eso lo bueno es que puedes elegir en plan puedes poner el ir a cualquier lugar y que te salgan cuáles son los destinos más baratos entonces podemos poner por ejemplo si queremos ir a París pues París o si no nos decidimos poner a cualquier lugar que es lo que vamos a hacer ahora ¿vale? porque así es como hago yo para encontrar los chollazos máximos ¿vale? después como ya os digo si tenéis flexibilidad o sea tenéis opción de poner una fecha específica por ejemplo quiero ir del 7 al 10 de marzo o por el contrario si ya os digo si tenéis flexibilidad podéis elegir un mes entero para ver qué es lo más barato o podéis poner la opción de mes más económico ¿vale? entonces imagínate que quiero irme a donde sea me da igual el destino y al sitio o sea lo que me salga más barato de todo entonces vamos a seleccionar esto y bueno yo siempre busco en un adulto aunque luego vayamos a ir más gente pero bueno pongo un adulto entonces le damos a buscar y aquí nos salen cuáles son las opciones más baratas los puestos o sea los precios de aquí son precios de ida y vuelta pero claro son fechas específicas que te dicen ellos vale vamos a ver por ejemplo lo más barato son aquí Alemania, Bélgica Francia, Marruecos Portugal, Reino Unido bueno bueno genial vamos a ver Alemania por ejemplo mira no está en Alemania Berlín 26 euros Frankfurt también 26 euros venga vamos a ver Berlín desde 26 euros y aquí se nos abre un calendario mensual para ver las fechas pero aquí no me cuadra o sea aquí los precios ah bueno por ejemplo veis aquí las idas es que esto es un poco hay que ir investigando yo por ejemplo le doy aquí a la ida 14 euros y las vueltas veis se me han cambiado entonces si por ejemplo cogiese del 14 al 20 se nos queda exactamente a 27 euros ida y vuelta pero a lo mejor esas fechas no nos cuadran y queremos ir menos días bueno aún así podemos poner a lo mejor a ver vale pues ir a lo mejor el 14 y vuelta el 17 se nos sigue quedando a 51 euros no está mal o sea para un vuelo la verdad que no está mal entonces es ir jugando un poco por ejemplo o sea porque como veis según donde cliquemos van cambiando también los precios de la vuelta que eso es algo un poco rando pero bueno por ejemplo podemos ir el día 8 y volver el día 12 y nos sale por 49 euros el caso es ir intentando jugar con los precios a ver cuál es la opción que nos sale más barata y cuál es la opción que mejor nos va vale pongamos que esta es nuestra opción del 8 al 12 de marzo que nos sale por 49 euros vale le damos a mostrar vuelos aquí esto el tutorial máximo amigo aquí nos pone que hay que hacer una escalita claro vale nos pone que nos saldría más barato en plan 37 euros haciendo escala pero o sea lo ideal es no hacer escalas y si no queremos hacer escala pues nos sale a 64 euros esto ha cambiado a veces pasa esto que cuando le das en plan ya te cambia entonces bueno a lo mejor esto no nos cuadraría tanto pues volvemos atrás y volvemos a buscar hasta que encontramos la opción ideal ponle eso lo que habíamos visto desde el principio no era esto y volvemos a este mirad 27 euros veamos a ver como nos salen también quiero decir que últimamente han cambiado las normas en Ryanair no sé si en otras compañías también pero en Ryanair por lo menos sí en la que factura o sea que no te incluye la maleta de mano en el precio entonces a lo que te ponga aquí tienes que sumarle el hecho de llevarte tú o sea el facturar la maleta aunque sea pequeña que la pequeña son 6 euros por trayecto así que bueno bueno aquí tenemos la misma opción que tenemos que hacer una escalita en Mallorca y nos sale por 34 euros y por 40 lo tenemos directo vale pues elegiríamos esta opción si es la que nos va bien pues sí por ejemplo esta opción vale y nos redirige a Ryanair aquí a la aerolínea vale entonces nos redirige vale y estamos aquí vale ¿cuál es el siguiente paso? hemos escogido el vuelo yo ya lo tengo vale nos vamos a ver por ejemplo ahora yo me meto en mi señorito booking vamos yo soy aquí miembro genius ya porque yo he reservado muchísimo con booking es la aplicación o sea es la página web que más uso y que siempre uso si no ahora os digo cuál es la otra pero booking para mí es lo mejor es el mejor comparador vamos no sé para mí lo mejor y como veis esto os digo que no es colaboración vale pero aquí recomienda booking a un amigo él se lleva un reembolso del 10% y tú te llevas 20 euros de eso os voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción mi código para si os interesa y si no pues nada si queréis meter este código pues a vosotros os dan un 10% de descuento y a mí me dan 20 euros pero bueno esto si os interesa ganamos 50-50 señores pero vamos que que eso vale pongamos hemos visto que nos vamos a Berlín vale Berlín veamos las fechas otra vez eh que ha pasado aquí que esto ha subido de precio 26 no era 26 euros no o si y la vuelta 12 39 euros si pues mira ha bajado un euro incluso vale aquí están los 39 euros ok y era del 14 al 20 vale tengamos en cuenta que son muchos días de marzo del 14 al 20 de marzo pongamos que nos vamos un grupo de 4 amigos por ejemplo vale pues vamos a buscar bueno aquí obviamente nos salen primero las cosas mascarillas y vamos a ordenarlo aquí por el precio más bajo primero que es lo que se tiene que hacer siempre y eh bueno ahora debes ir mirando dentro de los precios más bajos cuáles se adaptan mejor a nuestras necesidades algo indispensable es que sea decente un sitio decente pero también te puedes ir a los típicos veis por ejemplo eh habitación cuadruple a mirar si es una habitación cuadruple que está a 5 kilómetros del centro bueno pues está cerca del metro entonces a lo mejor podría ser buena opción bueno el caso es ir mirando y mirando y mirando a ver que es lo que nos cuadra vale y pongamos que bueno vamos a ver este bueno son habitaciones con literas eso es lo que os digo que son las opciones más baratas obviamente a lo mejor no son las más cómodas pero si vamos buscando lo más barato posible pues a ver vale y donde está esto pues ni idea porque en realidad ah bueno vale esto está aquí y Berlín en el centro está aquí pues a ver está lejillos but maybe tenemos el metro cerca que es esto pues entonces puede ser una muy buena opción porque el transporte público lo vamos a tener que usar sí o sí así que bueno no está mal vale es una opción entonces calculemos señores con esto que hemos encontrado y eso que tampoco o sea son 6 noches vale estamos viendo que son es un viaje a Berlín para 7 días 320 entre 4 son 80 euros a 80 euros le sumamos los 40 del vuelo y nos sale 120 euros una semana en Berlín dios porque no hemos cogido esto de vez de Polonia a ver bueno claro que pasa que esto es si las fechas pues te cuadran y todo eso pero dios mío está muy bien de precio hemos encontrado un chollazo señores ahora vamos a ver que por ejemplo que sea una habitación más normalita vale a ver habitación cuádruple este está más cerca del centro vale vamos a ver tiene muy buenas opiniones tiene un 8,1 vale bueno mirad este está mejor este está mejor está más cerca del centro tampoco es una pasada de hotel obviamente tiene bueno si no está mal tiene más bueno bueno puede estar bien para un viaje con amigos oye dos en litera dos en cama bueno no está mal vale veamos esto el precio son 428 se nos quedaría en 147 euros sigue siendo un chollazo pagar 150 euros por estar una semana en Berlín que además es una ciudad cara y bueno así es como lo hago yo para buscar chollazos todo poniendo en cuenta que nos cuaden las fechas y todo esto ahora vamos a ver si por ejemplo voy a cerrar todo esto vale vamos otra vez a la página principal de Skyscanner ahora nos vamos a poner en la situación de que tengamos no una fecha específica para viajar pero que por ejemplo queramos ir a un sitio específico y que tengamos la opción solamente de ir los fines de semana por cuestión de trabajo universidad lo que sea vale ponemos que salimos desde Madrid que es mi caso y que por ejemplo queremos ir a Dios mío no lo sé me acabo de quedar en el blanco a Roma vamos a poner que nos vamos a Roma que por cierto me voy me voy yo la semana que viene la semana que viene que estoy diciendo a finales de este mes y nos salió el vuelo por 35 euros vale Roma Italia y que eso solamente podemos ir los fines de semana vale pues entonces digamos que yo me puedo ir desde ya empezamos en febrero la búsqueda vale pues empezamos a buscar aquí la cosa es ponerte en el maravilloso mapita vale e ir viendo los precios por ejemplo si me pudiese ir para San Valentín fíjate el 14 de febrero que pasa que la vuelta luego es carísima a no ser que te vayas a la semana siguiente entonces no pasamos este mes no hay nada que nos pueda apañar porque todo se nos sube de precio vale marzo pues mira tenemos por ejemplo el vuelo claro esto se nos a lo mejor el mosle mal destino pues se nos sube de precio porque tal cual vale este está baratito no hay vueltas se nos sube un poquito de precio obviamente cuando vamos con fechas así más específicas el precio se va a subir bastante porque no no es lo mismo que tengas disponibilidad de poder ir y volver cuando quieras a a no tenerlo entonces bueno pues aquí como estamos viendo la cosa se nos va se nos va un poquito bueno pasamos a abril a ver si encontramos algo a ver ¡hey! podemos tener una opción señores vale pongamos que nos vamos el día 5 o incluso el día 20 o sea el día 4 si podemos cogernos jueves en plan escapadita venga vamos a decir que nos cogemos el jueves en el trabajo nos pedimos dos días en el trabajo y volvemos el domingo se nos queda 58 euros como veis ya es más caro porque no tenemos esa disponibilidad de pues cogerlo cuando queramos pero bueno porque es fin de semana y todo esto o atención atención que podemos el jueves irnos después de trabajar mirad tenemos opción de salir a las 8 y media de aquí bueno en fin vale pongamos entre 60 pongamos una media 60 euros el vuelo pues ahora nos vamos al señorito booking que por cierto os voy a decir una cosa si por lo que sea vamos grupos más grandes o sea en nuestro caso siento que el vídeo se esté quedando súper largo de verdad pero es que esto lo estoy explicando tal cual yo lo hago pero bueno si por lo que sea vamos grupos más grandes como por ejemplo es nuestro caso que íbamos a ir 8 en un principio aunque finalmente vamos 6 lo que hemos hecho también ha sido buscar apartamentos en Airbnb también es una muy buena opción vale pongamos que para este viaje vamos 8 personas entonces nos metemos en Airbnb que también os voy a dejar lo mismo no es colaboración es un código de referidos os lo puedo dejar aquí abajo en la cajita de descripción que si os registráis con ese link os dan creo que son 25 euros en vuestra reserva no está mal así que de hecho nosotros hemos reservado así o sea la que hemos reservado de Polonia lo hemos hecho así y bueno en fin vale vamos a ver hemos dicho que nos íbamos a Roma vale pues vamos a buscar alojamientos en Roma ponemos aquí las fechas que hemos dicho que son del 4 de abril y 7 de abril aplicar y somos 8 somos un grupo grande señores vale aquí tenemos apartamentazos que alucinas pero claro 280 pagos anoche pues cariño te has ido un poco a ver mostrar todo donde dormir y ahora lo que hacemos es organizar por precio precio medio por noche es de 350 euros pero que les pasa aquí por noche vamos a poner tiene ah no claro es que somos 8 espérate vale vamos a poner 200 euros por noche como maximísimo y y mirad por ejemplo esto aquí un apartamento entero que bueno no está mal no está mal para ir con amigos oye tienes tu apartamento tu cocina para poder cocinar sofá cama habitaciones vale está bastante bien y estos son en total serían 370 euros tiene buena puntuación así que muy guay vale vamos a calcular el precio que son 370 euros entre 8 se queda a 46 euros por persona los 60 euros del vuelo se nos queda en 106 euros una semana o sea 4 días en Roma Airbnb también es una muy buena opción si que es cierto que en Airbnb tenéis que llevar mucho cuidado en las opiniones porque al fin y al cabo son personas establecidas no es un hotel son gente particular entonces hay que llevar cuidado y hay que leer siempre muy bien las opiniones y ver que tengan buenas opiniones para que nos vayan a timar pero si en general tiene por ejemplo este personal tiene 18 páginas de evaluación 124 evaluaciones positivas tiene un 4,5 así que está muy bien y bueno mis amores espero que os haya gustado mucho el vídeo sé que ha sido un vídeo diferente así un poco informal pero simplemente es que quería hacerlo así para que pudieseis ver para que pudieseis ver como lo haría yo y como lo hago cuando voy a sacar un vuelo un hotel o lo que sea obviamente dedico pues mucho más tiempo a investigar muy bien los vuelos no tanto pero si los hoteles o los apartamentos que estén bien que estén chulos y todo esto me encantaría o sea estos son mis trucos y a mi me funcionan muy bien pero si vosotros tenéis otros trucos o otras formas de hacerlo lo podéis dejar en los comentarios y así lo compartimos entre todos si os ha gustado el vídeo dadle a like y si queréis que os explique en otro vídeo como lo hago para organizar un viaje ya a la hora de ir ahí en plan de como elegir la forma más barata de ir del aeropuerto a la ciudad como investigo un poquito todo también me lo podéis dejar en los comentarios y os lo comento en un próximo vídeo y nada mis amores espero que os sirvan mucho mis trucos que encontréis gangas y que viajéis porque viajar es una de las mejores cosas del mundo o sea a mi me encanta es que por estos precios realmente te gastas 100 150 euros en viajar a un sitio obviamente luego allí te gastas más dinero pero bueno no es mucho o sea realmente comparado con hace unos años que por menos de 200 euros no encontrabas un vuelo ahora hay opciones muy baratitas para poder viajar y la verdad que vale mucho la pena así que nada mis amores espero que os haya gustado mucho el vídeo y que viajéis mucho y que me compartáis vuestras experiencias en Instagram que yo me encanta verlas un besito muy fuerte y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!